Hola, ¿qué tal? Soy Adira Monroy y este es un video testimonial de mi amigo y mentor Alejandro Bross. Quiero decirte que yo estoy desarrollando mi negocio multinivel y bueno, la verdad es que sí había estado teniendo resultados en mi negocio, pero no los que yo quería. Y debo decirte que definitivamente desde que tomé asesoría con Alejandro Bross, realmente mi negocio ha comenzado a despegar. Estoy viendo realmente resultados en mi negocio, resultados que yo quería en mi negocio. Y la verdad es que definitivamente ha dado un giro de 180 grados totalmente mi negocio. Con las estrategias, con las técnicas que me ha enseñado Alejandro Bross, la verdad es que puedo decirte que yo estoy feliz en mi negocio multinivel. Y además algo muy muy importante es que las estrategias que me ha enseñado son 100% prácticas y al grano, ¿ok? Además de todo esto es muy paciente para explicar todas y cada una de las estrategias para poder hacer crecer tu negocio. La verdad es que yo estoy feliz por los resultados que estoy viendo. Y además de que ahora ya no estoy estresada al estar haciendo mi negocio, estoy realmente divirtiéndome porque en el momento en el que empiezas a ver resultados, pues te comienzas a divertir, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, de verdad, yo no sé qué hubiera hecho si no hubiera tomado esta asesoría con Alejandro Bross. La verdad es que, como te dije, mi negocio ha comenzado a despegar. Estoy viendo resultados. Así que, pues bueno, quería yo compartir contigo en este video, pues mi testimonio acerca de la asesoría que yo tomé con Alejandro Bross. Pues bueno, te mando un fuerte, fuerte abrazo y de verdad espero que tú también comiences ya a tener esos resultados que buscas en tu negocio multinivel. Y bueno, la verdad es que sí te recomiendo mucho, mucho la asesoría con Alejandro Bross porque te va a ayudar muchísimo como a mí me está ayudando, ¿ok? Soy Anira Monroy y te mando un fuerte abrazo. Bye.